El día domingo comenzamos, fui llamada por los jóvenes voluntarios de aquí en Jipejapa, Simón Bolívar, para apoyar a esta cruzada que hubo aquí en Jipejapa. Desde el domingo hasta el día jueves, Jipejapa se mostró muy solidario con los hermanos Manavitas, fuimos llevando ayuda a Jama, Pedernales, Calceta, Portobiejo, Manta, Calderón, muchísimos lugares donde fueron afectados por el sismo que ocurrió el día sábado. El Simón Alcalde dispuso que los carros estuvieran a orden desde las personas que necesitaban para llevar las donaciones. En forma personal, él hizo un aporte, llevando colchonetas, carpas, ropa, víveres, agua. Aunque en Jipejapa no hubo mayormente situaciones complicadas, ¿tal vez tienen ustedes alguna acción que comprometa el trabajo de ustedes hacia esas personas que tienen pronto problemas en sus viviendas? Bueno, nosotros hemos pedido ayuda ahora a algunos amigos donde nos están haciendo llevar víveres y todo eso lo estamos recogiendo para aquí en Jipejapa a llevarle algunas raciones alimenticias que ahora con los nuevos movimientos ha habido algunas expectaciones. Las personas que han sufrido en sus viviendas se lo están haciendo anotar en el cuerpo de bomberos y la secretaría del riesgo para ver si el presidente un decreto, me imagino, a ver de qué manera va a ayudar a las personas que han sido afectadas por el sismo. Y de nuevo repito, muchísimas gracias a todos Jipejapa porque en realidad es un cantón solidario. Esperamos que nuestros hermanos cantones vuelvan a surgir, que esa es la esperanza y que se vengan mejores días para nuestro Ecuador porque nuestro Ecuador está sufriendo grandes cosas, por decir, ahora en Santo Domingo hubo una devastación, entonces fuerza nos sufren Ecuador y creo que también debemos cuidar nuestro sistema y más que todo estar unidos, nuestro cantón, nuestro país estar unidos como hermanos a cualquier eventualidad que se nos pueda presentar. Gracias.